Decidimos buscar el padre Rogelio Cruz en el día de hoy para saber qué ha pensado, qué va a hacer con su vida, qué ha programado en el día de hoy. Y de primera, siempre le está llevando a todos ustedes estos casos importantes que nos atañan a todos los veganos. Nos preguntamos, padre, qué va a hacer en estos momentos. Yo sigo mi trabajo, normal, tranquilo. Solo que ayer llamamos la hora cero. Y hoy se abre una brecha porque me han escrito, el superior me escribió, diciéndome que vamos a juntarnos. Entonces, hay una brecha, no sabemos qué va a pasar. Pero hay una brecha que se abre para ver realmente. Pero yo estoy, en ese caso, firme, consciente de que es toda una trama. Insistimos y seguimos de las mineras. Esto no lo hago por mí. Yo soy un viejo, una persona ya casi con 60 años, sino por los que vienen. Porque ahorita le van a marchar también, le van a entrar también a los que vienen, que intenten sencillamente tener una presencia pues diferente en la sociedad. Es por todos los que hemos formado en este norte, en esta dirección. Pero sí, la gente, tranquilo, estamos en este compás de espera que se ha prolongado mucho. Hoy tengo una reunión para ver lo que pasa en esa reunión. No puedo decir absolutamente nada. ¿Qué ha pensado el Padre en estos días cuando lo vimos recogiendo, sus ajuares en la iglesia, en lo que es el Dosa? ¿Qué ha pensado? ¿Se le ha quitado el sueño al Padre? Mira, la gente tiene que entender que lo que vivimos estos procesos, solamente lo que lo vivimos sabemos lo que significan. Son muy dolorosos. Son días completos sin dormir. Son noches sin dormir, días enteros sin tú poder, en ese caso, tranquilizarte. Pero me han servido también para reflexionar. Y para poner las cosas justas en su lugar. Nosotros, Pablo Freire, ese pedagogo brasileño, decía esto. Lo que se trata es, pues, precisamente de estar, no solamente presente, sino con una presencia activa. Y lo que se trata de ser Pablo Freire es de problematizar. Nosotros lo que buscamos con esto es, pues, precisamente, que la gente se le respete sus derechos. Lo que buscamos con esto es que la gente entienda que tienen unos derechos y que al pueblo también, en ese caso, pues, precisamente, hay que escucharlo, únicamente y exclusivamente. Entonces, han sido días, los reconozco muy, pero muy difíciles. Tengo todas mis cosas recogidas. La decisión que tome va en esta dirección siempre. De estar al servicio de los que menos pueden. Yo lo que he pedido, sencillamente, denme un sitio donde nadie quiera ir. El sitio de más pobreza. Y yo quiero trabajar con la gente, con los pobres. Si esa no se puede, lo haremos donde quiera que estemos, porque es lo que mi corazón me indica. ¿Cómo ha sentido el Padre el apoyo de los ciudadanos, de los comunicadores, de los amigos en estos días? Aquí hay gente. No me dejan solo. No me dejan en ningún sitio solo, sino para reír para abajo conmigo. Un apoyo, o sea, no hay forma como describirlo. Tanto de los medios de comunicación, los periodistas, la gente que hace radio, que hace televisión, todo el mundo, y sobre todo el pueblo. El pueblo ha entendido que el golpeo a Rogelio Cruz es el golpeo al pueblo. Y la gente ha asumido el caso, hasta el extremo de que, sépanlo, ya no soy yo el que digo que no me voy. Yo, de todas formas, no me voy. Pero es el pueblo el que ha dicho que, bajo ninguna circunstancia, va a permitir que yo me vaya. Incluso, incluso, son de broma, pero que contiene una verdad grandísima. Si tú te vas desde el aeropuerto, no vamos a permitir ni siquiera que salgas. Si intentas salir, no jamás te permitiremos salir. Y sobre todo la gente en broma, van a tener que buscar muchos aviones, porque van a tener que llevar a un pueblo. Entonces, pues, el apoyo ha sido grandísimo. Pero es que la gente entiende que lo que hemos hecho es una reivindicación de todos los que históricamente le han negado, de todas las imposiciones que han querido, en ese caso, para el pueblo. Lo que hemos hecho es, en mi persona, reivindicarlas, sabiendo que esto me puede costar lo más sagrado y lo que yo más amo, que es mi vocación de servicio a la gente, pero con tal de poner las cosas en el lugar que creemos que tienen que estar. En el lugar que creemos que tienen que estar, porque otros dicen lo contrario, pero lo hemos hecho desde el corazón, que es lo más importante. Padre, también queremos saber, la gente ha cuestionado esta decisión de la Iglesia Católica, que es la madre de usted, de aquí donde usted nace. ¿Qué reflexión le diría a usted a nuestro televidente con relación a la Iglesia, que es la que lo sometió a usted para quizás sacarlo de la vega, sacarlo del país y está siendo juzgada en estos momentos? No olviden que la Iglesia es madre y que la Iglesia está compuesta por hombres y mujeres que somos todos imperfectos. No hay un ser humano que sea perfecto. Pero yo creo que la Iglesia está llamada hoy en América Latina a estar más al servicio de la gente, a estar más al servicio en este caso pues de los que menos pueden. la Iglesia está llamada a como dice el Papa a salir de sus añoranzas del pasado y venir al presente a tener una una respuesta y una posibilidad llana, sencilla de poder caminar con la gente y con el pueblo. Esto ha sido muy feo, esto ha sido muy feo. Esto no tenía que llegar donde llegó realmente. Pero repito, reitero, lo estamos haciendo no por mí sino precisamente para que esto Dios con esto nos está hablando a todos. Lo más importante en ese momento es volver a la calma, a la paz, a la tranquilidad y que esto nos sirva tanto a mí, sobre todo a mí como a todos los que hemos estado acompañando este proceso de que no podemos permitir realmente que nuestros derechos no los violen así tan fácil. Y las instituciones la iglesia, las instituciones también de que hoy es un mundo cambiante, es un mundo totalmente diferente donde cosas que tú antes creían que estaban ya por hechas apenas están comenzadas y hay que terminarla. Yo lo que creo es que Dios tanto a mí, en primer lugar a mí, a Rogelio Cruz me está hablando, de aquí tiene que surgir algo nuevo que yo no sé qué es lo que va a surgir. Estoy abierto y que estemos todos abiertos al plan y al proyecto de Dios que es lo más importante. Bueno, señoras y señores, lo que queremos es tener mucho Padre Rogelio que haya por delante porque el pueblo ha demostrado que a quien quieren en la provincia de La Vega es a su sacerdote dando misa, defendiendo Loma Miranda, defendiendo lo que es nuestra naturaleza. Sin embargo, de primera siempre le da el apoyo y vamos a tener Padre Rogelio por siempre. Gracias, muchas gracias. Y ahí en primera siempre, y de primera. De primera. Seguro. De primerísima. De primerísima. ¡Gracias! Gracias.